Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para expareja, primera quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex? En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a utilizar Baraja Tarot Egipcio para hacer las preguntas y saber en qué vibración está en este momento tu ex. Acompañamos con Baraja Rider White y sacamos un consejo Osho Zen. Te recomiendo Aries que mires el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, ¿sí? Así tenés mucha más data. Y si Aries es tu sol, luna o ascendente, también aplica a vos, ¿bien? Vamos a ver, como siempre digo Aries, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida y a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es una lectura general y aplica a otro ariano o ariana, ¿ok? ¿Qué siente? Uy, se volvió la carta, vamos a apuntarla. Ahí está la sacerdotisa, ¿qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a prender la velita, que me olvidé, no importa. Es como los vivos, que son así, súper frescos. Que bueno, sale lo que el universo quiere en el momento, ¿sí? Esa velita es para que se cumplan todos los anhelos de tu corazón, ¿ok? Muy bien. Vamos a desplegar con Baraja Rider White. ¿Qué siente? Esta quincera, vamos a sacar muchas más cartas Aries. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y queda al respecto. Bien. Bueno, sacamos una más. Ahora vamos a sacar una carta Osho Zen. Vamos a mezclarlas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, talote en vivo, no te los pierdas Aries, están súper divertidos. Te invito a que oiga un streaming a las 20 horas, Buenos Aires. Por eso, suscríbete y activá la campanita si YouTube te avisa ni bien estoy online. Compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Para lecturas privadas, te invito a que me escribas a mi mail, supernova.tarot.2019.arroba.gmail.com En la descripción de mi canal, igual está mi mail, ¿bien? Qué buena carta. Más allá de la ilusión. Ok. Perfecto. Vamos a empezar con la interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale la sacerdotisa, claramente sos vos, claramente sigue sintiendo amor por vos. Le seguís estremeciendo el corazón. Es una persona que siente que lo dio todo, ¿sí? Siente que más allá de toda la situación que ustedes vivieron, su gran anhelos, su gran ilusión, es que vuelvan a tener otra conexión, ¿sí? Se imagina que ustedes vuelven a vivir ese amor que tuvieron. Así, aunque haya sido un poco tiempo, tiene muchos sentimientos hacia vos, ¿bien? Claramente le encantaría poder demostrártelos. Es una persona que quiere cuidar ese amor, quiere volver a tener una oportunidad y quiere pelear por ello. Llega a tener una mínima oportunidad y va a ser lo imposible para que ustedes vuelvan a conectar otra vez. Claramente, claramente, ¿sí? Estamos viendo que esta persona retrae esa confianza, retrae ese momento de decir te amo, quiero estar otra vez con vos, porque, bueno, claramente respeta quizás tu decisión, quizás vos fuiste quien tomó la decisión y la respeta. Pero seguís siendo la dueña, el dueño de su corazón, claramente. Es una persona que aceptó lo que pasó y, bueno, sigue estando involucrada, aunque claramente lo guarda para sí en la lejanía, digamos, ¿bien? Y, bueno, cuando sale el arcano mayor de la sacerdotisa, estamos viendo que esta persona claramente sabe que toda la sabiduría que está teniendo es por la experiencia vivida, ¿sí? Mira el pasado con anhelo. Y, más allá de que en este momento está solo o sola, es porque necesita este momento para reflexionar. Porque claramente quiere y busca un amor tranquilo, leal. Y, bueno, reflexiona porque las respuestas están en su interior. Están también en tu interior, ¿sí? Y, claramente pasa eso. En cuanto a los pensamientos, Aries, vamos a ver, también aplica a vos si es una lectura de espejos, si te sentís identificada o identificado con cada característica de la carta, ¿bien? Pensamientos, me sale la torre. Y, claramente, claramente esta persona entiende que lo de ustedes terminó. Entiende que es un momento de transformación. Entiende que esos sentimientos por ahora no pueden ser expresados, ¿sí? Por ahora no. Estamos viendo claramente, cuando sale esta carta, la carta de la torre, bueno, nos deja muchos mensajes. Habría que ver qué aplica a tu situación, ¿sí? Podemos hablar de una relación por conveniencia. De una persona que está tan triste que, devastada, que muere en vida. O podemos estar hablando de una purificación. Que eso me parece que es lo que más aplica a la lectura, ¿sí? Cambiar algo que no nos gusta. Que nos genera ansiedad, tensión, decepción. Bueno, la decepción van de la mano de la ruptura, ¿está claro? Liberación de atarduras, prejuicios. Claramente es una persona que tiene que cerrar heridas. Y en este momento se han liberado de lo que no les permite ser cada uno. La idea es evolucionar. La torre también nos habla mucho que, por más que eso, eso que construyeron se derrumbó. Y se vino bajo esa estructura. Que vemos que estas dos personas están en constante caída. Que se niegan y se resisten a la caída. Que se quedan ahí. Porque las cosas ya no son como antes. El pasado finalizó. Está más que claro, ¿sí? Pero ahora hay una oportunidad para construir las cosas de nuevo. Para que se hagan de raíz. Para que sea todo mucho más interesante. Es un momento de reorganización el que están pasando, ¿sí? Donde hubo una destrucción. Para volver a empezar. Curarse. Entender. Comprender. Y al salirme del calo mayor de la muerte, estamos hablando del cambio. La muerte es un cambio. Cambio de actitud. Una transformación de aquello que no nos gusta. Algo radical. Una transformación completa. Claramente esta persona lo toma así. Con toda esa seriedad. Tiene un montón de sentimientos hacia vos. El 10 de copas es la pareja ideal. Y sale el 9. Claramente que... Y el haz invertido es porque, bueno, esta persona no está pudiendo tomar él la decisión. O ella. Y el 9 de copas no se habla de eso. No se habla de... Las ganas... La alegría que le da pensar que va a lograr en algún momento volver a reconquistarte. Su subpremio. Y bueno, claramente... El anhelo está súper fuerte. Acciones a futuro, Aries. La justicia. Siete de espadas. Los enamorados. Dos de espadas. Bueno. Creo que a esta persona le hace falta más confianza en sí misma. Se ve que analiza todo demasiado. Demasiado. Se ve que... Que bueno. Se esconde. Está todo el tiempo pensando que algo puede fallar. Y... Y bueno. Termina siendo en algo súper mental. Porque no logra tomar la decisión. No logra hacer ese paso. Decidir... La acción. Queda todo en su mente. Queda todo en su mente. Analiza, analiza, piensa, piensa, piensa. Pero la... O sea, la acción... Está súper en stand-by. Súper en stand-by. Esta persona está súper desequilibrada. En el sentido de que... Necesita que sean justos con él o con ella. Como él o ella. Lo es con los demás. Esa decisión que nunca llega. Porque... Lo único que hace es valorar pro y contras. De lo que vivieron. Independientemente de que tenga un corazón súper entregado. Y su anhelo sea la reconstrucción. O levantar nuevos cimientos. Pero bueno, queda todo en la mente. Y no en la acción. Al salirme de la carta de los enamorados. Volvemos a hablar sobre esa decisión que tiene que tomar. Lo conocido. O lo novedoso. Que tiene un amor súper puro. Mucha pasión. Sentimientos muy profundos. Mucha atracción. Con fe de que en algún momento va a poder liberarse. Y va a poder ir adelante con esa decisión. Y esas ganas que tiene. De que vuelvan a reconstruir algo nuevo. Al salirme de la carta de más allá de la ilusión. Estamos viendo esta arcana mayor. Que nos deja en claro. Nos deja en claro. Que ya se dio cuenta. ¿Sí? Ya se dio cuenta. Que tiene muchas ganas. De agarrar las riendas. De esta situación. Pero con inteligencia. ¿Sí? Está esperando la oportunidad para el movimiento. Está esperando. Que los dos evolucionen. Para que sea algo mucho más espontáneo. Para que fluya. Para que se puedan dar una nueva oportunidad. Quiere venir hacia vos. Este ex. Está claro. Tiene muchas ganas de animarse. Ir con toda. Mira. Aries. No veo para lo que falta de esta primera quincena. La acción. Vamos a ver el próximo video. De la segunda quincena. Para mí. Que ahí sí aparecen los bastos. Que sería la acción. Porque está ahí nomás. Porque está ahí nomás. Está pero a... Un charquito para cruzarlo. Aries. Dejame en los comentarios abajo de este video. Si conectaste conmigo. Si estás pasando esta situación. Me encanta leer todo lo que opinan. Mientras que sea con respeto. Obviamente. Así que Aries. Te invito. A que si todavía no te suscribiste. Te suscribas a mi canal. Que actives la campanita. Y me des tu apoyo con ese like. Si. Claramente vemos acá. A un ex. Que tiene el corazón en la boca. Que ya quiere expresártelo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Aries. Te deseo de corazón que pase pronto. Igual le estate atento para el próximo video. Que yo lo voy a subir muy prontito. Te mando un beso enorme Aries. Te espero en la streaming en vivo. Y nos vemos prontito con el próximo video de Ex pareja. Primera quincena de noviembre 2019. Hasta luego.